¡Ay, estoy muerta! ¿De veras? De cansancio, baboso, de cansancio. Estuve haciendo el quehacer todo el día. ¿Y Excelsa qué no te ayudó? Ay, es que tengo incapacidad, patrón. Chiji, es incapaz de mover un dedo. No, no, señora, ahí no. Ahí va el lavatrastes. No, no. No tenemos lavatrastes. Exacto. Ese es el problema. Todo mundo tiene lavatrastes, menos nosotros. No digas tonterías. Yo sí tengo lavatrastes. Lávame este vaso. Pues fíjense que los vecinos acaban de comprar un lavatrastes. Es el más moderno. Y hasta te checa el mail. ¿Ah, sí? Pues ve y checa tu mail. Necesito un lavatrastes. Tengo las manos tan rasposas que, mira, hasta las uso para prender cerillos. ¿Eh? ¿Eh? Federica, ya sabes que no tenemos dinero. Ni siquiera he podido comprarme la camiseta del Cruz Azul que tanto quiero. Bueno, ya puedes salir, hijo. Ándale. ¿Te verás, papá? Sí, ya estás perdonado. Pero si no quieres que te castigue otra vez, no vuelvas a salir a la calle sin suéter. ¿Qué es esto, papá? Bueno, ándale. Enfríame mi refresco, ¿eh? Afriételo bien fuerte, ¿eh? ¿Y, Junior? Estaba viendo el radio porque como se descompuso su tele... ¿Por qué no trabajas horas extras para conseguir más dinero? ¿O pide un aumento o haz algo? Pero lo hago. Te consta que invertí ayer todo mi dinero para ganar mucho más. Ludo Vico, te compraste un billete de lotería. ¿Ves cómo no me tienes fe? ¿Ves? Aparte así no vamos a llegar a ningún lado. Nadie va a venir a tocarnos la puerta para regalarnos una fortuna. Ludo Vico, al fin lo sé, Pedro. ¡Hasta un tiempo buscándolos! Oigan, me tomé el atrevimiento de traerles unos regalitos. ¿Cómo ven, eh? ¡Ay, querida, ya sé! ¡Ay, no, no! ¡Que hubiera solestado! Un lavatrastes para Federica. ¡Ay, gracias! A ver, una camiseta del Cruz Azul para Ludo Vico. Un suéter para Ludo Vico. Y una tele para este... Oye, ¿cómo se llama el muchachito este que recogiste? Que no sé. Es mi hijo, mi hijo junior. Pero que no te diga porque tiene 12 años y es muy sensible. Oye, a la baby no supe qué traerle. Ya ves, pobrecita, es muy rara esa niña. Muy rascada. Pasa el reto para llevarlo al aeropuerto, ¿eh? Eh, niños, vengan a saludar. Muchachos, les presento a su melmiel... Ya sé. Mejor vamos a hacer un juego. El que adivine el nombre de su tío, le doy un besito. ¡Ah! ¡Ay, qué simpática eres, prima! Niños, yo soy el tío Diodoro. Y nos la vamos a pasar a todas. Salud, vengan a saludar. Hola, mi hijita. Está bonita, ¿eh? Ay, está frío, mi hijo. ¿Y qué van a hacer el fin de semana, eh? Igual y... Ya sé, ya sé. ¿Por qué no mejor nos vamos a un crucero? ¿Eh? Yo invito... ¡Primos! Es que de verdad no sabe la alegría que venía encontrarnos. Usted es Ludovico. Federica, son la única familia que tengo. Chau, madre. Verdad. Ay, se te cayó un pan, mi amor. No, no es mío. Yo estoy comiendo tortillas. ¿Que se te cayó un pan, por favor? ¿De dónde saliste, primo tuyo? No, no es mi primo. Yo pensé que era tu primo. No, yo no me acuerdo de él. Debe ser tuyo. Tienes razón. Si nos invitó a un crucero y nos trae regalos, debe ser mi primo. En mi familia somos muy espléndidos. Y más vale que lo trates bien, ¿oíste? ¿Y por qué no te conocíamos, tío? Esa es una larga historia, ¿verdad, primo? Uy, larguísima. No vale la pena hablar de eso ahora, ¿eh? ¿Y tú en qué chambeas, tío? Tus papás saben que me fascina andar presumiendo lo que hago, ¿verdad, prima? Cuéntale, cuéntale, cuéntale. No, no, cuéntales tú. Ándale, señor, cuéntanos. Sí, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Ándale, cuéntales. Cuéntales el ingenio que tengo. Ay, claro. Su tío se dedica a contar chistes. Es muy ingenioso. No, qué va. No, el ingenio azucarero.